Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anaís, para todos ustedes que no me conocen, yo soy Anaís y las invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish sigue, 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 sigue creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más. Como ven por el título de este video, va a ser un poquito diferente, algo nuevo aquí en el canal. Pienso que voy a hacer como una miniserie, unos cuantos videos, hablando de este topic aquí en el canal. Porque muchos de ustedes por Instagram, si todavía no me siguen por Instagram, aquí se los voy a dejar. Muchos de ustedes me han preguntado que cómo yo le hice para empezar mi negocio en línea, qué fueron los pasos que yo hice y todo eso, que cómo le hago, que si les puedo ayudar y todo eso. Entonces pienso que voy a hacer como una miniserie aquí en el canal, hablando de cositas para que les ayude ustedes si quieren empezar su negocio o están pensando en empezar su negocio y todo eso. Entonces el día de hoy yo les voy a estar compartiendo siete o más, porque a veces se me viene en la cabeza, siete o más cositas en cómo ustedes pueden empezar su negocio en línea o en su casa o en donde ustedes quieran empezar su negocio. Porque el negocio, un small business no solo tiene que ser en línea, lo pueden hacer a donde ustedes quieran. Entonces si están interesadas en ver este video, hay que empezar, pónganse como, agarren su papelito, su lapicerito para que apunten todo, para que puedan empezar su negocio de casa o familia Spanish porque este es el año 2021. Y si ustedes han estado pensando en mucho tiempo en abrir su negocio, este es el año para que ustedes los hagan. Entonces vamos a empezar con este video. El primer consejo, el primer consejo que yo tengo para ustedes para empezar su negocio es piensen bien lo que ustedes quieren vender. Pónganse a vender si quieren, pónganse a pensar si quieren vender algo ya hecho, un producto ya hecho como pestañas, maquillaje, ropa, bolsas, joyas. Entonces, pónganse a pensar si quieren vender un producto ya que está hecho o un producto hecho por usted como personalizado, como lo que yo hago, que yo vendo camisas, vasos, llaveros, vendo, ¿qué más vendo yo? Vendo cosas hechas. Eso es lo que yo quería hacer. Yo pensé por mucho tiempo, mucho tiempo llevaba yo en mi mente que quería hacer una línea como un negocio de camisas. Quería hacer camisas como con versos cristianos, cosas cristianas, cosas en español, así como de mi cultura. Porque yo miraba que, yo miro que no hay muchas líneas de camisas cristianas que tengan cosas en español. Entonces yo siempre quería empezar un negocio de camisas personalizadas. Ya de allí también se me vino el amor por los vasos de Starbucks. Entonces yo, yo mi negocio consiste en camisas y en vasos de Starbucks. Y ya ahora con el tiempo que ha pasado, pues ya estoy empezando a meter otras cositas ahí en mi negocio que también me llaman la atención y quiero meter en mi negocio. Entonces tengan bien pesado lo que ustedes quieren vender en su negocio. Piénsenlo bien porque van a invertir y si no les gusta al camino, no les gusta lo que están vendiendo, pues ahí se va todo el dinero perdido en la inversión que hicieron. Entonces piensen bien en lo que quieren vender y lo que quieren hacer de negocio. Segundo, segunda cosa es si van a hacer un negocio de cosas ya hechas, como productos ya hechos, pues tienen que invertir el dinero. Tienen que hacer su research en dónde ir a comprar esas cosas en mayoreo, en bulk, a dónde está más barato, a dónde lo pueden conseguir en mejor precio. Tienen que ver y estudiar a dónde pueden comprar sus productos al mejor precio para que a ustedes les salga un precio y puedan ganar algo del producto. Porque si ustedes compran un producto por 10 dólares y lo venden a 10 dólares, no van a ganar nada del producto. Entonces tienen que investigar, hacer su research en lo que van a vender. Ya, si ustedes están pensando en hacer un negocio como el mío, donde van a hacer productos, pues tienen que pensar en todos los materiales que tienen que comprar. La máquina tienen que comprar, como yo tengo la máquina Cricut, tienen que invertir en esa máquina. Hay otra que se llama Cameo, esa yo no sé mucho de ella, pero viene siendo como la Cricut. La Cricut tiene dos estilos, hay una máscara, hay una barata. Entonces tienen que investigar y ver en lo que van a hacer. Si van a hacer algo personalizado, pues tienen que gastar en el material, la máquina, todos los productos que van a usar. Y así tienen que ir, investigar y ver lo que van a comprar y lo que necesitan para empezar su primer producto. Tienen que pensar, si quieren hacer una camisa, no empiecen con 5 diseños de camisa. Enfóquense como en 2 o 3 para que así la gente tenga como una variedad en algo en comprar. Entonces no saquen como una línea de 10 camisas. Saquen como 3 diseños, 3 diseños de vasos. Para que así ustedes no tengan que comprar un montón de cantidad. Porque al comienzo, Familia Spenglish, no va a haber dinero. Como yo no tenía tanto dinero para empezar mi negocio. Entonces el poquito que tenía, lo gasté pues en productos. Pero no fue que compré cienes y cienes de vasos. Cienes y cienes de camisas. Compré poquito para ver si de verdad se iban a vender. A ver qué es lo que le gustaba a la gente. Porque así pueden ver. Porque si tienen como 3 diseños de algo, van a ver lo que se vende más y lo que no se vende. Entonces no saquen una colección completa. Saquen como 3. Trabajen bien en ese diseño. Háganlo bonito. Háganlo presentable. Háganlo que llame la atención. Pero tienen que enfocarse en eso. No empiecen grande. Empiecen chiquito. Y así se van a ir moviendo más y más. Porque así van a ir viendo que es lo que le gusta a la gente. Tercer, tercer cosa es piensen a dónde quieren vender. Si ustedes quieren vender en muchas páginas en internet. Hay muchos lugares que uno puede vender. La que yo ocupo más es Etsy. Es la más común para las personas que quieren vender. Es Etsy. Porque Etsy tiene todo ya allí en la página. Ya ustedes solo se meten, crean su cuenta y ponen su página. Ya ponen su producto allí. Y ya todo está hecho para ustedes. Ustedes no tienen que diseñar nada de página. La página ya está diseñada. Ustedes solo tienen que crear su cuenta. Poner el nombre de su negocio. Fotos. Sus productos. Eso sí. Cada vez que pongan un producto nuevo en esa página de Etsy. En su página de tienda. Les cobran 20 centavos cada vez que ponen un nuevo producto en su página. También cada vez que uno compra algo. Digamos que yo les compre algo a ustedes en su página. La página se queda como con un dólar y algo. Porque ustedes están usando su página de ellos. ¿Qué más? Pero a mí me encanta usar Etsy. Esa es la más común para mí. Porque ellos ya te crean los labels. Para cuando ya alguien te compra algo. Tú ya pones el peso todo de tu producto. Y ya imprimes el papelito. Y ya lo mandas al correo. Tú no te tienes que preocupar de tener que ir a otra página. Hacer el shipping y todo eso. Eso ya está hecho para ti en esa página. A mí me gusta Etsy. Pero ya hay otras páginas como si quieres vender en Mercari. Yo también vendo en Mercari. Esa es como una página como de segunda mano. Gente vende ropa, zapatos. Venden de todo allí. Entonces yo también vendo allí en Mercari. También ellos te cobran un porcentaje cada vez que tú vendes algo. Ellos te cobran un porcentaje por usar su página. Entonces está Mercari. También está una página que se llama Big Cartel. Esa yo no sé mucho. Pero yo sé que de ahí puedes vender. También hay una que se llama Shopify. Esa yo tampoco no sé. Está Amazon. Puedes vender por Amazon. Esta puedes vender por tu casa. Si quieres hacer como un garage sale. Salirte afuera de tu casa y vender. También puedes hacer eso. También puedes ir a vender a la flea market. A Swap Me. Como ustedes le digan. Pero tienen que tener pensado en dónde tienen que vender. Muchas personas también venden por Instagram. Como yo antes vendía por Instagram. Tenía mi página de Etsy. Y también tenía mi página de Instagram. Y casi usaba siempre Instagram. Pero con el tiempo se me fue siendo muy difícil estar viendo todos los mensajes. Todas las órdenes que me querían poner. Porque allí ya tú tienes. Ese viene siendo el cuarto consejo. Es que ustedes tienen que empezar con sus aplicaciones. Si van a vender por Instagram. Acuérdense que tienen que empezar una cuenta en Betmo. Una cuenta en Cash App. Una cuenta en PayPal. Una cuenta en Zales. Porque por allí la gente te puede mandar tu pago. Si tú tienes pensado hacer tus ventas por Instagram. Acuérdate que tienes que abrir esas cuentas de pago. Para que la gente te pueda pagar por tu producto. Antes que tú mandes el producto. Entonces sí. Tienen que tener pensado en dónde quieren vender. Si van a vender por una página. Métense a averiguar. Porque hay unas páginas como Big Cartel y Shopify. Yo creo que ustedes tienen que diseñar su página. Y yo casi en esas páginas pues no me he metido. Pero sí. La más más común es Etsy. Entonces les voy a estar haciendo un video. Hablando más un poquito más de Etsy. Y enseñándoles cómo pueden empezar su negocio en Etsy. La quinta cosa es empiecen a promover su negocio en todas las redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. No sé. Empiecen a promocionar sus productos. Hagan una página especial solamente para su tienda en Instagram. Porque así es más fácil tener diferentes cuentas para los productos. Porque si ponen sus productos en su página normal, como que la gente va a decir, se van a confundir. Entonces tengan dos páginas. Si tienen una personal, tengan la personal para sus cosas personal. Pero sí, a vez en cuando vayan y promuevan allí en su página personal. Porque a veces la otra página de negocios no va a tener seguidores. No va a tener vista. Entonces así pueden hacer que llegue más gente a sus páginas. Pero sí, empiecen a promoverse. Empiecen a compartir en sus redes sociales. Cuando estén haciendo el producto, grábense. Pero tienen que ser consistente con sus productos en promocionarlos. Yo soy muy mala. La verdad, la verdad. Soy muy mala en promocionar mis productos. Yo lo que hago es cuando ya tengo el producto hecho, pues lo promuevo. Lo pongo en mi página de venta. Hablo un poquito de lo que estoy vendiendo. Pero de estar grabándome, haciendo el producto, se me hace muy difícil a mí. Porque yo estoy tan concentrada en lo que estoy haciendo que se me olvida grabarme. Pero sí, grábense. Pónganlo en TikTok. Pónganlo en Instagram. Pónganlo en los Reels. Donde sea. Pero promueven su negocio para que así puedan agarrar más clientela. Más customers. Más ventas. Número seis. No se comparen a otras personas. Porque cuando uno está comenzando, Familia Spanglish no tiene el dinero. No sé si son bendecidos y tienen el dineral para poder gastar en todo lo que necesitan. O en todas esas cosas súper bonitas que ponen las chicas en TikTok. Como digamos en TikTok. Porque yo hago lo mismo. Siempre que me meto a TikTok, miro los lugares donde ellas trabajan. Y están súper bonitos. Súper organizados. Bien bonitos decorados. Y yo me empiezo a sentir mal. Y digo yo, ¿por qué yo no puedo hacerle así? ¿Por qué yo no tengo mi área así bonita? ¿Por qué yo no tengo todas esas cosas para empacar? Todos esos productos tan bonitos que envuelven. Todas esas cosas. Entonces yo me empiezo a sentir mal. Que mi negocio no está bueno. Que mi negocio no es as... No es... 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 Entonces no se comparen. Porque ustedes no saben cuánto tiempo llevan ellas en su negocio. Ustedes no saben cuánto dinero ellas invirtieron en el negocio. Entonces no se comparen poquito a poquito familia Spanglish. Lo único que tienen que hacer es hacer un buen trabajo. Empacar súper bonito. Si no tienen nada de regalar, no regalen. Porque todos con tiempo familia Spanglish. Y no se comparen a otras personas que hacen lo mismo que ustedes. No se comparen en el trabajo. Si ellas hacen un trabajo muy, muy, muy bonito. Y ustedes todavía están trabajando un poquito y no les sale bien. No se comparen. Porque todo es... Todo se perfecta con la práctica. Y no dejen de hacerlo solo porque ella lo hace mejor. O no dejen de vender algo porque ella lo vende también. No se estén comparando. Este mundo está lleno de competición. Este mundo está lleno de mismas cosas. Entonces ustedes... Hagan lo mejor que puedan. Den una buena calidad. Den un buen trabajo. Y así los clientes vuelven a ustedes. Y vuelven a comprarle otro producto. Pero no se estén comparando. Yo misma me lo tengo que aconsejar eso. Porque yo me comparo mucho. Siguiente. No se si esta es la número 7 o 8. Empiecen a pensar. Si ustedes van a comprar como productos. Como maquillaje. Todo eso. Todo lo que ustedes piensen vender. Empiecen a ver a donde pueden comprar sus cosas. En mayoreo. En bulk. Y también si tienen pensado. Como que si esto es lo que ustedes de verdad quieren hacer. Si ustedes algún día quieren abrir como una tienda. Algún día quieren ir a vender a un lugar. Algún día quieren vivir de esto. Y quieren como digamos. Hacerlo la manera correcta. Y quieren aplicar para un sales permit. También es muy bueno que tengan un seller permit. Yo acabo de aplicar para el mío. Y me lo aprobaron. Entonces ahora yo ya tengo mi sales permit. Y es muy fácil de aplicar. Yo les explicaré en otro video. Pero si tienen pensado. Que esto es lo que quieren hacer. Que quieren llevar su negocio al próximo paso. Un seller permit. Es muy bien en tener. Entonces si. Piensen bien. Si quieren hacer esto. Si solo es un pasatiempo. Si solo es como. Digamos como un part time. Lo tienen que pensar. Pero si quieren. Pueden aplicar para un seller permit. Y. Es muy bueno tener un sales permit. La última. La última. La última. Cosa que les tengo que aconsejar. Familias Benglish. Tengan mucha paciencia. En su negocio. No muchas. Tenemos la. Suerte. Que pongamos un negocio. Y hay no más. Se vendan cienes y cienes. Y cienes de producto. Como hay muchas que tienen esa suerte. Que venden muchos productos. A la misma vez. A una vez. No. 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 No se. No se desanimen por eso. Tienen que tener mucha paciencia. Porque al comienzo va a ser muy despacio. Yo ya llevo. Diga. Desde julio. Yo empecé como en julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. Voy a cumplir seis meses. Ya con mi negocio. Familia Benglish. Y todavía sufro. Todavía no hago. Suficientes ventas. Para yo poder vivir de esto. Sí. Tengo. A veces. Tengo muchas ventas. A veces. Tengo poquitas ventas. Pero todos. Le doy gracias a Dios. Por cada venta que hago. Por cada persona. Que me quiere comprar un producto. Pero tienen que tener. Mucha. Mucha paciencia. También. Tengan en cuenta. Que al comienzo. Todo lo que ustedes. Compren. Y vendan. Y todo lo que ustedes. Metan. En su negocio. Todo el dinero. Que ustedes metan. En su negocio. Lo que ganen. De productos. Que han vendido. Ustedes ni lo van a ver. Porque se va a volver. A ir a materiales. A cosas que necesitan. Porque así es. Al principio. Ustedes no van a ver. Dinero. De su negocio. Y es muy triste. Porque uno dice. Ay. Vendí algo. Pero todo lo que ganó. Se vuelve a ir. Al negocio. Entonces. Tenga mucha. Mucha paciencia. En eso. Familia Spanglish. Poquito. Poquito. Trabajando duro. Uno va. Va a subir. Y subir. Y. Sí. Mucha paciencia. En esto. De estos negocios. Chiquitos. Porque. Es difícil. Es mucho trabajo. Van a trabajar. Muchas. Muchas horas. Yo trabajo. A veces estoy. Desde las 8 de la mañana. Hasta como a las 10 de la noche. Trabajando. En diseñando. En haciendo. Trabajando. Porque. Todo es. Hecho por una persona. Yo lo hago todo sola. Entonces. Es como que. Toma mucho tiempo. Entonces. No digan. Oh. Solo voy a trabajar. 4 horitas. Y ya. No. Porque eso se toma. Se toma mucho tiempo. Es como. Una dedicación. Todo el día. Entonces. Es mucha dedicación. Mucha paciencia. Y. Van a salir. Súper adelante. Si ustedes. Vienen con esa mentalidad. Que. Quieren sacar su negocio adelante. Tienen esta pasión. Para sacar. Hacer un negocio. Lo van a lograr. Familia Spanglish. Pero. Mucha paciencia. Y. Sí. Pues. Ojalá que les gustó este video. Ojalá les ayude una. Ojalá que les di unas. Cuantas. Clavecitas. Para poder empezar su negocio. En casa. Si les gustó este video. Y quieren ver más en esta serie. Más cositas de negocio. Si quieren ver un tipo de video de negocio. Déjenmelo abajito. En la cajita de comentarios. Para así yo saber. Que les traigo. Para la semana que viene. Voy a estar haciendo estos videos. Cada miércoles. Hasta que se me acaben las ideas. Para poder ayudarles a ustedes. Porque. Es bonito cuando uno ayuda. Y no se queda callada. Como digamos. No. No les voy a ayudar. Porque me van a quitar mi negocio. No. Es bueno ayudar. Porque. Así todas salimos adelante. Pero si familia Spanish. Ojalá que les gustó. Muchas gracias por llegar hasta el fin del video. Y muchas gracias por estar aquí. Y como siempre les digo. Que Diosito me los bendiga. Me los guarde. Me los cuide. A donde quiera que estén. A donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí. En el próximo video. Muchas bendiciones. Y adiós. 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 Adiós.